Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y sabéis que yo no suelo hacer dos vídeos seguidos a no ser que haya visto un bodevil de estupideces supinas en una película y claro, ayer me puse una película que estaba número uno en tendencia en Netflix y dije sujetame el cubata y la película que he visto se llama La Liberación y La Liberación es cuando acaba la película el clarísimo ejemplo de tener una historia que podía dar miedo de verdad pero que se convierte en una puñetera estupidez y a veces en comedia involuntaria, así que no me enrollo mucho más y dentro intro Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechuguina suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys y si no te dan las cuentas porque dices ¿Cómo puede ser posible que diga 28.000 millones si solo tiene 4.200 suscriptores? Eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito Y ahora hablemos de La Liberación, una película dirigida por Lee Daniels que si no sabéis quién es Lee Daniels es el típico tío que hace crítica social y racial en todas sus películas la gente está muy jodida, la gente está muy triste ahí tenéis la peli de precios donde todos estaban muy jodidos también tenéis la peli del mayordomo que era el primer mayordomo negro de la Casa Blanca su cine siempre va por ahí y en esta película hace una conjunción de cine social y cine de terror de posesiones y exorcismos La parte de los exorcismos está muy regulera, la parte social es para romper a llorar y claro, son dos géneros que no cuadran muy bien y tenemos una especie de Amityville pochísimo donde a veces se convierte en una comedia involuntaria así que la voy a contar enterita porque vaya tela A ver, y la película nos cuenta a una madre que tiene 3 hijos vive con su madre, Glenn Close, no preguntéis que vive en unas condiciones precarias y por encima ella es alcohólica lo que decía el mítico cine social que aquí no pega ni con cola y también pues de vez en cuando reciben la visita de los asistentes sociales que ven como ella no es una buena madre y claro, tú dices, esto a mí no me importa yo he venido a ver una película de terror pero da lo mismo, porque cuando empieza el terror bueno, pues tampoco es que sea muy allá empezando por cuando el niño pequeño está siendo ya poseído y en una fiesta de cumpleaños se está metiendo una de cebollazos en la cabeza dándose con la puerta que cuando abre la madre la puerta ves que tiene una frente 3 veces más grande de lo que tenía vamos, perfecto para resguardarte de la lluvia cuando llueve demasiado la frente le queda espectacular, es increíble pero es que esto no acaba aquí ya que sus otros dos hijos aparte del niño pequeño pues también están siendo poseídos vamos, un 3x1 en oferta demoníaca que ríete tú de tu tienda favorita y como sabemos que los niños están posesos pues en clase hacen cosas muy raras por ejemplo, hay una profesora que habla del SIDA y de que solo afecta a la gente negra en aquella época, porque nunca sabemos en qué década se basa esta película, aunque hay iPhones y demás y uno de ellos se empieza a partir el culo el niño más pequeño se empieza a cagar en clase que eso también podría hacerlo perfectamente sin estar poseído y a la chica adolescente pues empiezan a sangrarle sus partes pudiendas o sea, realmente tampoco es que haya mucha cosa demoníaca pero bueno, esto hace para que ellos queden como ingresados en un hospital o algo así y de repente aparece la cabra la que me parece la mejor de la película una especie de apóstol se presenta así que quiere ayudar a nuestra protagonista y más inútil ya te digo que no puede ser ah, que se me olvida si te preguntas por Glenn Close muere, la mata a uno de los niños no lo voy a poner aquí su personaje solo está para morir punto y la chica esta la apóstol pues nos cuenta una historia de que cada familia que vive en esa casa pues acaba matando a sus familiares y vemos a una chica matando a su marido ahí con un buen chorretón de sangre pero esto no sería una mala escena si de repente no pasara esto espera ¿qué ha hecho con la cabeza? espera ¿dónde tengo la cabeza? ¿pero qué es la quieres? ¿a pegar con Super Glue? ¡ha muerto! ¡lo has matado! con un hachazo ya no es persona es una ex-persona lo has decapitado así no funciona el cuerpo humano es ridículo o sea era una buena escena de terror pero bueno pues ¿dónde está la cabeza? a ver si consigo atornillarla no me jodas es que es muy ridículo bueno pues va la de asuntos sociales a hablar con el niño que está poseso y claro tenemos una especie de guiñito al exorcista de hecho hay frases que recuerdan mucho a aquella película y volvemos a decir lo mismo sería una buena escena de terror si no fuera por el CGI cutroso y de que el niño empieza a andar para atrás que no es nada creíble es bastante ridículo es más si le pongo esta música queda mucho mejor es que no me jodas es que vamos a ver que no tiene ningún sentido aparte que luego la madre con nuestra querida apóstol se cuelan al hospital y vemos que el niño está en cama atado con correas esa es en plan se ha liberado de las correas ha andado por el techo como lo han bajado y como lo han puesto a la cama después es que no tiene ningún puto sentido y bueno que resulta que esta apóstol que hace el exorcismo al niño pues es muy inútil aparte me gusta mucho de que cuando es vapuleada por el malvado por el demonio de la casa pues ella está en chándal o sea esta mujer hace exorcismos en chándal y como es un inútil y vamos le dan de hostias hasta agrícara identidad quien va a ser la exorcista va a ser la madre que de repente empieza a hablar en arameo no sé qué hostias y empieza a exorcizar al demonio de la casa mientras sus hijos están siendo afectados en otra parte del país que no sé cómo funciona esto pero debe ser exorcismo telepático para el final también en otra escena que podría ser bastante buena un CGI churretoso con esas llamas digitales bueno pues te lo joden todo la escena ya estaba siendo bastante ridícula pero esto te lo fastidia bastante más y ha omitido ciertas partes de la película como una subtrama donde vemos que la protagonista pues fue abusada por un señor con el beneplácito de la madre pero eso tampoco te lo explican muy bien no se entiende que después de hacerle eso a su hija siga viviendo con ella el tema de que el tema de que greenclothes pues tenga cáncer pues se pasa muy de puntillas o de que tenga un novio que también se pasa muy de puntillas la peli no es tan mala pero es bastante penosa cuando quiere meterse en el cine de terror dejando el cine social es una comedia involuntaria porque más que dar miedo parece un bodevil de cosas muy absurdas así que es muy mala pero no es tan mala como podría haber sido y eso es un punto a su favor o no y ya estaría ya estaría aquí el vídeo así que si os ha gustado le dais un like que yo lo vea os suscribís por favor para ver más mi pechito palomo y va a aparecer por aquí nuestra queridísima canciller Lady Hallen que va a hacer un curso de exorcismos express para ir casa por casa siendo pues un apóstol supongo no sé algo así algo así o sea dar fe de que eres como una notaria de los exorcismos correcto pues despide el vídeo siempre sexys nunca hay sexys y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau